La educación en derechos y ciudadanía global es el objetivo del primer congreso nacional organizado por la Consejería de Educación y UNICEF. A este encuentro, celebrado en las Cortes de Castilla y León, han asistido representantes de las instituciones educativas y sociales y personas interesadas en promover el debate y concienciar sobre los derechos humanos. El consejero de Educación ha sido el encargado de inaugurar este congreso. A lo largo de este año, desde la consejería, vamos a impulsar dos líneas de trabajo que nos gustan especialmente. Una tiene que ver con los niños en situación de enfermedad, con los que ya se viene trabajando, por supuesto, pero queremos mejorar aún más y ampliar más la protección en todo tipo de situaciones de enfermedad. Este es un tipo de trabajo que estamos haciendo ahora, en una fase previa, con la Consejería de Sanidad y también con la de Servicios Sociales. Y hay otro área de trabajo que tiene que ver con los derechos de la infancia y las necesidades, que tiene que ver con los centros con altas densidades de minorías étnicas. Durante dos días en las Cortes de Castilla y León se ha hablado de la importancia del trabajo en equipo, de la difusión de los derechos de la infancia y del ejercicio de la ciudadanía global en varias mesas redondas. Un encuentro que ha clausurado el secretario general de la Consejería de la Presidencia. Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, que hace pocos meses aprobamos para el periodo 2017-2020. Es un plan que se ha elaborado de una manera consensuada y de manera muy participada por todos los agentes que trabajan en cooperación para el desarrollo, con un protagonismo esencial, con, por cierta manera, por la coordinadora de ONGs del desarrollo de Castilla y León, y entre ellas, entre otras, y dentro de ellas ha participado de una manera muy activa, precisamente con el enfoque de derechos UNICEF. De una forma muy interesante que nos ha dado el resultado final de este plan director, que apuesta de una manera decidida por reforzar todas las políticas y todas las actuaciones que ya se venían desarrollando en materia de educación para el desarrollo. Este plan, nada más, que ha apostado no solo educar en derechos desde la perspectiva de la educación para la ciudadanía, sino que ese enfoque de derechos también se vea en otros ejes fundamentales de la cooperación para el desarrollo, como es la propia ayuda económica no reembolsable, es decir, los proyectos sobre el terreno. En Castilla y León hay nueve centros que han incorporado en su proyecto educativo el trabajo sobre los derechos humanos de la infancia y la ciudadanía global, gracias a un acuerdo con UNICEF.